Música Yo estaba de este lado y como eso de la medianoche, un poquito más, escuché varios disparos de arma de fuego que pervenían de ahí del frente del barro. Escuché como tres o cuatro disparos. Así que varios volteamos a ver y vimos como tres sujetos, chavos, jóvenes, no sé, salían corriendo hacia la carretera, hacia arriba, hacia la vía corta. No se veían muy grandes. Bueno, estaba un poco oscuro, pero tenían la pinta de ser jovencitos. No sé, quizás de unos 20 o 30 años. Y la verdad no tardó mucho en llegar la policía. Nos preguntamos qué había pasado y nos dijeron que habían asaltado en el bar y que habían matado a un comandante de la policía, que había hallado a Quisacán, que se encontraba con cimiento junto a un acompañante. ¿Tiene ese carro rojo que había hecho de ahí? Todo lo que sabemos, esta parte del municipio se ha vuelto insegura. El otro bar que está allá arriba, ya cerró por la misma. Eso va a confortable. Hay que estar allá arriba, ya cerró por la Kenny Guardians, Yo no sé, se fue. cipt Insert o �moso corriguo para las ruedas comeidas, Pero lleva, mehrere detalle steht que recibe más.. el acercance es ponerse en pursuedανійamente por la honor, el offeno con騒era como visa barождarse con caderniz otro par tío Gracias por ver el video.